Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Flor comiendo una chocolatina lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es simplemente un óvalo y un rectángulo en esta posición una vez tengamos hecho eso ya podremos empezar a dibujar vamos a hacer primero la forma de la cabeza entonces por acá vamos a sacar una curva de esta manera que sobresalga un poco del óvalo y la juntemos aquí arribita así ahora vamos a hacer acá los ojos entonces hacemos dos círculos vamos a hacer que la boca se vea que esté manchada de chocolate entonces le vamos a agregar unas curvas así y ahora vamos a hacer aquí la forma de chocolate entonces primero que será un mordisco que se vea que ya fue mordida vamos a hacerle acá una linecita y acá vamos a hacer una cuadrícula del chocolate así hacemos también acá como unas linecitas así abajo que se vea que el empaque fue abierto y ahora vamos a hacer las manos de flor que están sosteniendo el chocolate entonces simplemente vamos a hacer acá un círculo por acá igual otro círculo y vamos a bajar una diagonal y sube hasta encontrarse con el cuerpo y por acá bajamos y sube ahora simplemente vamos a alargar el cuerpo de flor en la parte de abajo de esta manera y así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y ahora finalmente que ya hemos terminado de usar el marcador simplemente borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de flor comiendo chocolate de una forma muy fácil y rápida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!